La renuncia de María Alejandra Vicuña a la vicepresidencia de la República sigue generando reacciones. Mientras Jaime Nebot considera que el Ejecutivo debe apurarse en el envío de la terna para que la Asamblea escoja al reemplazo, Guillermo Lazo no descarta respaldar a uno de esos nombres si es que cumplen con un mínimo requisito de honestidad. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Que no había otra opción. En eso coinciden Jaime Nebot y Guillermo Lazo cuando se refieren. A la renuncia de María Alejandra Vicuña a la vicepresidencia de la República. Pero que esa es una página que se debe virar pronto sostiene el alcalde de Guayaquil. La suerte de la señora ex vicepresidenta es una cosa. Dependerá de la prueba, de la acusación, de la defensa. La suerte del país, de la democracia, del futuro, de la prosperidad, de la imagen del Ecuador es otra. A Guillermo Lazo el desenlace no lo tomó por sorpresa porque es consecuencia, dice, pero también oportunidad de corregir. Lo cual demuestra que el presidente Lenín Moreno no sabe escoger a sus colaboradores o al menos al vicepresidente de la República. Y lo que el Ecuador espera en la terna que deberá enviar a la Asamblea Nacional incluya nombres que al menos sean garantía de honestidad. Para Nebot el gobierno debe actuar rápido. No debería perder tiempo y remitir la terna para suceder a Vicuña lo más pronto posible. Y acabar con toda esta ola de especulaciones que no le hacen ningún bien a la democracia, ningún bien al país y que agravan la crisis. Porque este tipo de imagen y de percepción internacional no ayuda en lo absoluto a la inversión extranjera. Y tampoco ayuda este panorama respecto a la inversión nacional. La somira hacia el futuro y no descarta que su organización política pudiera respaldar a alguno de los nombres que remita el presidente Moreno. Si esa figura representa un perfil de alguien que va a apoyar la labor del presidente, sobre todo en materia económica, para poder salir de la crisis en la que nos metió Correa y Moreno en los últimos 18 meses, pues bueno, será en buena hora para el país. Y el movimiento creo estará listo para apoyar esa línea y ese camino. Esto mientras en el ambiente circulan nombres de probables candidatos, pero hasta ahora no hay nada que se confirme. Gracias.